Hola, soy Mickey Mouse. ¡Encantado de conocerte! ¡Vaya! Hoy esperaba conseguir los autógrafos de algunos amigos, pero he estado tan ocupado con las elecciones a la alcaldía de Toontown que no he tenido tiempo. ¿Podrías pedirle a Donald que firme en este libro? ¡Te lo agradecería de veras! ¡Muy bien! ¡Qué pasada! ¡Chao! ¡Gracias por conseguirme el autógrafo de Donald! ¡Bien! ¡Bien! ¡Has vuelto! ¡Bien! 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 ¡Has vuelto! Por supuesto, tus amigos también harán. Buenas ojas, hazle el público. ¡Poca bobas! Llevaré el juego a mentir. ¡Ahí, hola! ¡Adiós! ¡No quiero ni la vida de jugarlo! ¡Mira! No sé qué has hecho, pero brilló otra vez. ¿Ves esta barra? Indica la magia que tienes. ¿Sabes qué pasa cuando llega arriba? Ni idea, pero me encantaría verlo cuando pase. ¡Micky te da su... ¡Hala! ¡Tienes el autógrafo de Donald! ¡Gracias! De hecho, este libro de autógrafos no es para mí, sino para Goofy. Lleva tiempo queriendo hacer una colección de autógrafos y pensé que estaría bien ayudarle a empezar. ¿Podrías llevarle el libro? ¡Oh, me encantan los abrazos! ¡Oh, me encantan los abrazos! ¿Quieres mi autógrafo? ¡Oh, qué honor! ¡Seguro que consigues mogollón de autógrafos, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Oh, y gracias por darle el libro a Goofy! ¡Me chifla ver a todo el mundo! ¡Oh, y más haciendo este día! ¡Saca el libro de autógrafos para Pluto! Un momento. ¡Aquí! ¡Hola, campeón! ¡Soy Goofy! ¡Creo que no nos conocemos! ¡Jujú! ¡Dona la ha firmado! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Caray! ¡Un autógrafo de Goofy para mi gran Goofy amigo! ¡Espero que se entienda! ¡Miggy dice que debo mejorar mi lapidgrafía! ¡Nos vemos pronto! ¡Ahí está! ¡Pasa la mano sobre el mapa! ¡Nos mostrará todo Disneyland! ¡Mira! ¡Ya veo cómo funciona! Este mapa nos ayuda a encontrar personajes, atracciones, tiendas... ¡cualquier cosa! ¡Salvo secretos, claro! ¡Tienes muchas opciones! ¿Dónde quieres ir primero? ¡Ahí está! Avísame si ves a Abu. Me llamo Aladín. Quizá te suene de oídas, salvo si has oído algo malo. Entonces no. ¿Un abrazo? ¡Claro! Aún no tenemos el libro adecuado. Vamos, podemos cambiar monedas mágicas por el libro correcto en las tiendas. ¡Cuídate! ¡Saludos! Me han llamado rata callejera, es cierto, pero dejé que eso me afectara. ¡Claro que no! Psst, creo que Mickey tiene que hablar contigo. Te daría una vuelta, pero Alfombra Mágica tiene una borla rota. Me pregunto si hoy es un día para enamorarse. Hola, cariño. Soy Minnie Mouse y estoy muy contenta de conocerte. ¡Caramba! ¡Tienes mucho talento! ¡Oh, será un placer! ¡Y eso para ti! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Caray! ¡Hace un sol radio! ¡Regalo para ti! ¡Tu propia cámara mágica! ¡Si quieres practicar, puedes sacarme una foto! ¡Mira! ¡Yo poso y tú me sacas una foto! ¿Vale? ¡Que me plieguen los pies! ¡Es magia! ¡Yujú! ¡Fant... ¡Vamos a ponernos así! ¡Ya está! ¡Pronto serás un profesional de la cámara! ¡Una para el álbum! Te he dado algunos álbumes para empezar, pero sé que hay más. Quizá podemos conseguirlos en... ¡Amigo! ¿Puedes ayudarme otra vez? Estoy haciendo un álbum de fotos para Minnie, pero me faltan la foto de Goofy y la de Donald. ¿Puedes buscar a Goofy y sacarle una foto por mí? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Y gracias por ayudarme a conseguir la foto de Goofy! ¡Gracias! 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 ¡Eh, hola! ¡Se me olvidaba! ¡Quiero hablar! No podemos hacerles fotos hasta tener el álbum apropiado. Vayamos directos a las tiendas, chaval. Me encantaría posar para una foto. Haz lo que yo y sonríe para la cámara. ¡Gracias! No hay nadie que busque mejor que tú, ¿a qué no? ¡Qué divertido! Seguro que alguien quiere subir a la Matterport. ¡Eh, si ves un Mickey oculto! No dejes de usar la cámara. Me gustan los niños. ¿Y yo a ellos? Ojalá. Que disfruten. Bonjour, jovencito. Un placer conocerte. Esto es... Agradable. Aún no tenemos el libro adecuado. Vamos. Podemos cambiar monedas mágicas por el libro correcto. Bella me importa más que nada en el mundo. Pero no sé cómo decírselo. ¡Que me pieguen y me tiren! ¿Quieres mirar eso? ¿Quieres ver a dónde va? ¡Que nada! ¡Qué cuidado! Perdona, ¿qué? ¿Estás listo para descender las pistas? ¡Agárrate! ¡Aquí se te vuelan las orejas hacia atrás! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Tiene una caída! ¡Caray! ¡Ha estado ahora hacia aquí! ¡Tenemos que bajar la pista! ¡Guau! ¡Un inicio escondido! ¡Un inicio escondido! ¡Un inicio escondido! ¡El gorro de Donald está en esa montaña! ¡Hay que encontrarlo! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Yenis! ¡Adiós! ¿Ves? ¡Mira! ¡El gorro de Donald! ¡Trata de cogerlo! ¡Lo lograste! ¡Qué contento se pondrá total! ¡Gracias! ¡Atento! ¡No te choques con las estalactitas! ¡AH! ¡Y apreciarán! ¡Ah,lüter Jr. ¡Ah! 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 Así aprenderán... ¡Ah! ¡Woo! Es genial que hayas encontrado ese piso. Yo nunca hubiera mirado ahí. ¡Cuidado por abajo! ¿Estás bien? ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ha estado junto de nadie! ¡He vuelto! ¿Ves? ¡No es nada! ¡Vaya! ¡Qué silencio! Espero que no haya... ¡Yetis! ¡Cuidado! ¡Avalancha! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Me ha cogido el Yeti! ¡Agállate! ¡Que no te den! ¡Ven! ¡Dale otra vez! ¡Vamos! ¡Aquí aparecerán! ¡Bájame! ¡Vamos! 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 ¡Qué locura! ¡Más de ti! Así aprenderán. ¡Auxilio! ¡Y lo menos! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Me dije que los yetis eran duros! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Ahí vienen más! ¡Abajo! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Auxilio! ¡Abajo! ¡Uno menos! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Ese de ahí va a por ti! ¡Uno menos! ¡No me rindas! ¡Que tú puedes! ¿Tú? ¡Tú! Tengo una idea. Hazte unos esquís. ¡Deprisa! ¡Toma de continuar! ¡Sígueme! ¡Muñecos de nieve! ¡Vaya! ¡Deben de estar congelados! ¿Hacia dónde vamos? ¡Cuidado con los mogoles! ¡Son traicioneros! ¡Vaya! ¡Eres el rey de la pista! ¡Perdone, señor guñeco de nieve! ¡Caray! ¡Ha estado a punto de darte! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Río a la vista! ¡Vamos a tener que saltarlo! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¿Estás bien? ¡Tú ya habías espiado antes! ¡Cuidado! ¡Hay criptas en el hielo! ¡Vas a tener que saltar! ¡Vaya equilibrio tienes sobre los estís! ¡No! 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 ¡No ¡Ah! ¡No! ¡Guau! ¡Por poco! ¡Qué emocionante! ¡Córcholis! ¡Ojalá podamos ir a esquiar otra vez! ¡Hasta la vista! ¡Ya nos veremos! ¡Ah, ahí está el Matterhorn! ¡Deberían enseñarte a hacer bien una reverencia! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Aquí! ¿No te encanta este vestido? ¡Aquí va a ser el marco! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Jolido! ¡Eta Coca-Cola! ¡Si quiero refrescarte, espalas montañe, hazlo abajo! ¡Qué oro! ¡Qué guapo de la diestra! ¡Vale! ¡Eso vale la fiesta, un gafoco, un oro favorito! ¡Ovienes a mí en panía! ¡Porca! ¡Agora! ¡Estamos allá! ¡Esa foco es águila! ¡O pincha en el aire! ¡Vaya hombre! ¡La foco es para meter, para los pies del rival! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, va a ser! ¡Aah! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Burrera! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si...